DJ Lupe Acosta, el jefe de la noche Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué deje de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Y si olvidaste, te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más guardarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pule con tu aceite Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegar a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como tolo y yo me humillaba Y tú de fe dije algo que algo me faltaba Más descubrí tu actitud y al fin de cuentas A mi nada me faltaba Más bien, más bien me sobrarás tú Ay, mía, 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 Lo que quise nunca pude compasar y te Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que hay un quien se equivocaba Con darte gusto como un toro y no me humillaba Y tu de técnica con que algo me paletaba Mas descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mi nada me paletaba Mas bien me sobrabas tu Llego a mi vida en el momento que yo menos la esperaba Su sonrisa ya estaba destinada A besar mis mejillas y decirme que me ama Y me acerqué con un poco nervioso y la culpa es de su belleza Mi corazón decía esta es la pieza La que me hacía falta para mi rompecabezas Rompimos el hielo y le invité una copa La hice reír con una conversación loca Se toca ver el pelo el señal que le agradaba Terminaba la noche y cada vez más me gustaba Y de pronto nuestra canción favorita La tomé de la mano y terminamos en la pista Los desconocidos mirándose frente a frente Tiernamente abrazados y bailando lentamente Rompimos el hielo y le invité una copa La hice reír con una conversación loca La hice reír con una conversación loca Música Les tomé de la mano y terminamos en la pista Los desconocidos mirándose frente a frente Tiernamente abrazados y bailando lentamente El resto es historia que les cuento Encontré a la princesa que hacía falta en mi cuerpo Pude decir que no eres lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustabas Para pasar el rato y nada más Pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí callar Tomarte solamente como un juego Pero me hice ilusiones con tus besos Y ahora solo me toca aceptar Que tú de habernos sido más maduro o ser más inteligente Para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme Y saber que tú conmigo te querías divertir Hoy pude haber escondido mis cartas O tal vez solo mentirte Para que no te asustaras Y decirte que tu amor no me importaba Y es tan claro que tú seguirías aquí Pude haber dejado las cursilerías Para otra relación Pero siempre que me entrego Me domina el corazón Y por eso aunque pude Hoy me quedo sin tu amor Tomarte solamente como un juego Pero me hice ilusiones con tus besos Y ahora solo me toca aceptar Que tú de habernos sido más maduro o ser más inteligente Para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme Y saber que tú conmigo te querías divertir Hoy pude haber escondido mis cartas O tal vez solo mentirte Para que no te asustaras Y decirte que tu amor no me importaba Y es tan claro que tú seguirías aquí Pude haber dejado las cursilerías Para otra relación Pero siempre que me entrego Me domina el corazón Y por eso aunque pude Hoy me quedo sin tu amor J. Lupe Acosta El jefe de la noche Sé que es tardía Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo Y el intento no va más allá No me olvidar No me olvidas Dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía El sabido ya no servirá No me olvidas que sea tu amigo Te aseguro Te aseguro no funcionará Y solo unos minutos te pido Voy a ahorrarte tener que explicar Diferencia entre novio Diferencia entre novio y amigo Para pedir perdón Para pedir perdón Unos minutos te pido Unos minutos te pido Unos minutos te pido Voy a ahorrarte tener que explicar Diferencia entre novio Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con vos ya pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Unos minutos te pido Porque sé que siempre Que siempre es amargo el adiós Sé que estaré bella Para pedir perdón Sé que estaré bella Y lo siento Termina nuestro amor Sé que estaré bella Y lo siento Termina nuestro amor Música Música Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero eso no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes Que te quiero Que no entiendes Que hoy te espero Y contigo quiero estar El internacional sonido Que no entiendes Que no entiendes Que no entiendes Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Que no entiendes Que te quiero Que no entiendes Que hoy te espero Tú me quieres lastimar El internacional sonido No hay más Y ya no entiendes No hay más Gracias por ver el video.